Y en Santa Eulalia, cerca ahí a Chaclacayó, también hay temor de los vecinos, también hay las autoridades que vienen trabajando con este tema de la prevención, pero obviamente el tiempo no alcanza. En conversación con exitosa el alcalde de Santa Eulalia, Luis Eñahuis, mostró su preocupación por la falta de apoyo del gobierno central para realizar trabajos de prevención ante la activación de las quebradas. Santa Eulalia siempre ha sido azotado por el tema de los huaicos. Nuestra preocupación en este momento es que ya se avecinan, ya se están dando las primeras lluvias del caso, pero el río, por ejemplo, ya se ha crementado como si fuese hoy marzo. En este momento tengo dos canales regadíos ya colapsados, que no puedo tener agua más de 15 días. La preocupación es grande, amigo, y el gobierno no está respondiendo. Yo he mandado unas cartas solicitando a Chávez Cresta, nuestro ministro, para que nos pueda habilitar con maquinaria pesada, pero hasta ahora no tengo la respuesta. He podido tocar las puertas también a viviendas solicitando maquinaria pesada, porque ya no queremos dinero ahorita. A estas alturas ya transferencia de dinero es imposible porque todo el procedimiento administrativo genera al contrario. Lo que necesita en este momento Santa Eulalia es maquinaria pesada para poder intervir en más de 15 quebradas que todavía no han sido intervinidas. 5 de la mañana, 17 minutos. Estamos en Exitosa, Perú. Les estamos repasando, haciendo un recuento informativo de lo que ha ocurrido entre el día de ayer y lo que puede pasar, y sobre todo con esta información relacionada al tema de huaicos, de lluvias, y sobre todo el temor que tienen los vecinos, los ciudadanos, con relación a lo que puede pasar con la llegada del fenómeno del niño. Siguió hablando el alcalde de Santa Eulalia con Exitosa y se refirió a la cantidad de personas y damnificados que podría tener su distrito si en caso no se llega a realizar obras para mitigar justamente los efectos del fenómeno del niño. La actualidad tiene una población de 18 mil habitantes, de los cuales el 70% corresponde a la zona de expansión urbana y un 30% directamente agrícola. Ese 30% de la zona agrícola es la que en estos momentos tiene esa vulnerabilidad de ser afectados luego si se pasase nuevamente el huaico como vino en ese 2013, entonces el 2023. La preocupación es que esa población, que estamos hablando más o menos de un promedio de 6 mil personas, tendría en ese problema.